Hola amigos de La Mula, estamos con el famoso músico Lucho Quequesana acá en la Plaza San Martín de Lima. Hoy domingo 25, la asociación cultural PUCYAY ha invadido de cultura la Plaza San Martín. Lucho. Ah, bueno, es realmente... ¿Sabes qué? Es una suerte el poder ver cómo un grupo de gente se manda con todo a hacer lo que en teoría podría sonar una lucha. El hacer un festival internacional trayendo artistas de todas partes de Latinoamérica y algunas de Europa de pronto en espacios públicos no solamente en la Plaza San Martín sino que va a estar atando por todo Lima y finalmente termina en Lomas de Carabayllo y de pronto poder abrir esos espacios a que la gente venga y vea completamente gratis lo estamos viendo ahorita que la gente está súper feliz me parece que es necesario yo creo que es necesario el tener este tipo de pérdida de miedo al riesgo o sea, de todas maneras cualquier evento autofestionado va a ser riesgoso pero creo que la locura parte un poco de eso parte de perder el... de no tener esta sensación de miedo al riesgo y creo que eso es lo que ha pasado con Pugiai y lo estamos viendo así que yo los invito a todos a que vengan a este festival va a estar toda la semana desde hoy día hasta el 2 de diciembre que termina en Lomas de Carabayllo y vamos a estar con Barbatuques de Brasil que es un grupazo es un grupazo completamente gratis en Lomas de Carabayllo y van a ver bueno, artistas no te digo de toda Latinoamérica y también de Europa ¡Gracias! ¡Gracias!